Venga, y vamos a tocar también otro palo muy interesante como el del rock andaluz. El rock hecho en Andalucía, que allá por los años 70, 1974, este trío, que no el de los Pancho, este trío de Triana, este barrio tan insigne de Sevilla, Triana, este grupo de rock andaluz, oye, hicieron canciones muy bonitas como la de Tu frialdad, Una noche de amor desesperada, que es la que te comparto a petición de un compañero de aquí de Método Tamayo, que fueron primeros éxitos, en primer puesto en la lista de los 40 principales, allá en el año 75 en adelante, vendiendo más de 4 millones de copias de disco en aquello entonces. Oye, una cosa muy seria, es muy interesante, y con esta canción de rock andaluz, venga, este homenaje al rock andaluz, para que lo conozcas también un poquito, que seguro te suena, si está en España te suena, o también, también si está en Latinoamérica, puede que también te suene esta canción del año 70. ¿Cómo hacerte de ella? Ese enlace que siempre digo, Diego, no has puesto el móvil allí, venga, espérate, y está aquí el móvil, se me está viendo en horizontal, así, que es como se ve canela, se ve bien, ¿no? Estupendamente me ve, se ve bien, bueno, algo más o menos, pues me pone en vertical, así, ¡pum! Y entonces verás debajo que pone, y más, pues le da a y más, ¿dónde está y más, Diego? Ahí, le da a y más, ya se ha perdido, claro, que en directo me tiene que hacer esto, le das a y más, sí, sí, Diego, sí, y aparece el enlace de color azul, un enlace como este, cualquier enlace, en método tamaño, debajo de cada canción, en cualquier parte hay un enlace de color azul, sueña con él, para contactar conmigo a través de WhatsApp, porque te va a llevar directamente, te va a llevar a WhatsApp, o sea que, para que vea, le he pulsado, Diego, no me dejes el móvil, ahí, ve, ve, WhatsApp, ahí va, WhatsApp directamente, para que pueda hablar conmigo, para decirme, oye, ¿qué letras? Muchas veces me escribí algunos, ojo, este tiróncito de oreja, para aquellos que me escribí, que le pulsáis, y yo digo, oye, ¿qué letra desea? Hola, ¿qué tal estás? ¿qué letra desea? Y no decir nada, pero dime algo, contesta, también no me dejes, así, sin nada, que también estás con tu ordenador de sobremesa, y me estás viendo en grande, pues puede escanear este código QR, en el que también te va a hacer llegar a contactar, a contactar conmigo a través de WhatsApp, pues oye, para informarte acerca de ese curso tan interesante, esta experiencia de tres meses, que va a merecer la alegría en tu guitarra, no da lugar a que quede tu guitarra arrumbada en un rincón, ahora que tienes tiempo, y si no lo tienes, mejor, porque es un método, una propuesta tan intensa, tan interesante, oye, que va a ahorrar muchísimo tiempo, va a ahorrar muchísimo tiempo en aprender guitarra, en frustrarte, en ir ahí a trompicones, como se dice, vamos a ir, un curso que va a tener por siempre de por vida, aunque vamos a estar en directo tres meses, pero luego va a tener para acudir a él cuando tengas cualquier duda, cualquier cosita, lo que es el método, el método, esto, por ejemplo, lo que te comparto ahora son las canciones sueltas, para que también vaya aprendiendo con ellas, que seguro que también muchos me decís que, oye, es agradecidísimo, que os viene muy bien este tipo de vídeos, venga, vamos con una noche de amor desesperada, dedicada al grupo Triana, dedicada al rock andaluz, por excelencia, a ritmo de bolero, también, que no creáis que todos son rumba, ahí, a ritmo de bolero, venga, ahí va. Venga, ya voy cogiendo el tono, ese do sexta, que ves por ahí, es un do levantando el dedito este, simplemente, simplemente, venga. Venga, ya tienes algo que me puedes dar, brillan tus encantos en mi cabina, tuvimos la noche llena de color, un río dorado con tus ojos son, paramos la vida con nuestras manos, la vida cantaba esta canción, una noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó, una noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó, sigo caminando, sigo caminando, no te veo más, brillan tus encantos en mi soledad, tuvimos la noche llena de color, un río dorado, tus ojos son, paramos la vida con nuestras manos, Y si chyba, ya tienes algo que se alejó, la vida... la vida cantaba esta canción, una noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó. Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se alejó Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se alejó Por ejemplo, al ritmo de Volvero, una noche de amor desesperada Este gran hito del grupo Triana, el rock andaluz del año 70 Junto con canciones como Tu frialdad también Una noche de amor desesperada ¿Qué eres más rumbero? Pues ya, imagínate Este es un si menor, no te asustes, es un si menor Solo que en postura de mi menor Me lo traigo para acá, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido Esta soltura, estas cositas que yo voy a hacer con la guitarra Es donde las puedes aprender tú también en estos tres meses En este curso que te propongo Que comienza en enero Vamos a comenzar distintas promociones Para que tengas facilidad de horario y de todo Todas estas cositas que yo hago Y que disfruto muchísimo Como voy transportando sobre la marcha Así que ya vas a adquirir Vas a adquirir esa visión periférica De cómo funciona el mástil Con esta mano Y luego ya el resto de ritmo Ritmo de Volero, ritmo de Bachata Ritmo de Valt, ritmo de Paso Doble Ritmo de Rumba Vamos a aprender los ritmos Pero con esta una vez que lo tengas tú Sirve para cualquier canción Esa invitación que te hago Aquí te dejo La noche de amor desesperada Noche de amor desesperada Los grandes Triana Venga, ya lo sabes Haz clic en ese enlace aquí abajo Y te llevas la letra Y te lo llevas todo contigo ¿De acuerdo? Y ya te cuento un poquito acerca del curso Si tienes interés Besos, abrazos Vaya la retaguardia Chao